Sí, de hecho hemos venido arrastrando falta de docentes desde el año pasado, es lo que a mí me consta, ¿verdad? Y también debo contar que se maneja ciertas confusiones, ciertos rumores de que en el Colegio Nacional de la Capital sobran docentes, sobran, por ejemplo, auxiliares administrativos y sin embargo nosotros pensamos que no es tan así la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo también tengo muchas presiones porque nosotros sabemos que el Colegio Nacional de la Capital es una institución de alta complejidad y entonces yo recurro a la instancia que a mí me corresponde y me dicen que deben de llegar al CENIT de esa investigación a ver si cierto es eso o no, pero ha tomado mucho tiempo y nosotros necesitamos ya definición y tener nuestros profesores que tengamos que tener o de otro modo saber quiénes son los que están de balde y colocarlos en el lugar apropiado. ¿Docentes para qué materias, para qué niveles son los que se están necesitando? Bueno, en la mayoría de los casos tenemos también un noveno grado que es de creación y en los cuales estamos haciendo un reciclaje, ¿verdad? para completar lo cual no es todavía lo apropiado y que yo, por ejemplo, cuando iba a tomar la posesión se comprometieron conmigo en ayudarme y ponerme en condiciones todo para llevar adelante esta institución, cosa que no ha ocurrido todavía. ¡Gracias por ver!